Hola, mi nombre es Jorge Ramírez, soy programador en Amber Studio. Me dedico al desarrollo de lógica para poder desarrollar proyectos para juegos. Lógica, código, ese es mi trabajo. Me gustan mucho los videojuegos, soy fanático de los juegos de Nintendo, juegos de carreras, de peleas. Me gusta mucho la cultura japonesa. Actualmente he estudiado el lenguaje japonés. Tengo una mascota, un gato negro llamado Najovino. Lo rescaté de la colonia, cayó de la azotea y mi primer instinto fue recogerlo, llevado al veterinario. Lo iba a adoptar, pero se quedó en casa, muy cómodo y ahí quedó. Suelo de vez en cuando recoger a los gatitos que salen chiquitos en la colonia. Entonces, busco buscarles hogar, que los adopten. Hasta más he rescatado dos, tres realmente, pero es algo que me gustaría hacer porque sí hay muchos gatos en la colonia, creo que necesitan un hogar. Me he sentido muy cómodo en Amber. Desde el principio me guiaron y me dijeron que era un lugar abierto a la comunidad LGBT. Me he sentido cómodo. He hecho varios compañeros que también son de la comunidad y me he sentido abierto a platicarlo. Me siento ahorita abierto a platicarlo. Creo que sí hay oportunidad para otras personas que se quieran inscribir al área de juegos o de QA o de arte que de la comunidad y que se puedan sentir también cómodos aquí. Con mi familia hay unas cuantas diferencias. Ahorita está en un, dejémoslo por la paz, pero cualquier cosa que surja, sí siento la comodidad de platicarlo con mi familia. No más hay un límite que hay que tenerle cuidado, pero yo creo que también está esa apertura. Si necesitas algo, solo dilo, aunque me incomode. No estoy tanto en el ambiente de la ciudad, pero a mi consideración creo que hay muchos espacios en Guadalajara en los que puedes expresarte. Creo que Guadalajara es una de las ciudades donde tienes más posibilidades de ser quien eres y Amber no es la diferencia. Es bastante abierto a que se expresen. Dentro de la comunidad de Amber hay varias personas que somos de la comunidad LGBT y siento que se pueden expresar, siento que pueden ser quienes son, sus gustos, que otras comunidades en Guadalajara se reúnen y no van a ser juzgados. Al contrario, creo que hasta son, tienen la apertura, la invitación de ser parte de, y creo que eso está súper genial. Tengo mis proyectos personales, estoy aprendiendo a desarrollar historias, escribir historias, a poder adaptarlas para que sean parte de mecánicas. Aún estoy aprendiendo. También estoy aprendiendo a ilustrar, estoy aprendiendo a manejar 3D. Es un camino muy largo, pero al menos tener las bases para saber cómo hacer esas cosas creo que es importante. Y también como programador creo que es parte B para poder saberte expresar con los artistas, con los PMs, con otros miembros del equipo. Y creo que Amber me está dando la oportunidad de crecer en esa parte y lo estoy bastante agradecido. Con el desarrollo de proyectos personales, tengo mi pequeño estudio aquí en Guadalajara. Está empezando, pero creo que a lo mejor con los años y unos pequeños pasos, pues a lo mejor ahí sale algo adelante. Pues yo diría a la comunidad LGBTQ y a todos en general, que no se rindan. Es difícil, complicado a veces dar nuevos inicios, ya sea un nuevo trabajo o salir del clóset. Inclusive son inicios, son difíciles, pero no se rindan. Ya cuando agarras paso con esas cosas, ya es más fácil y hay que echarle ganas. No hay que rendirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!